La Huasteca El alma del troverón Rogaciano se llamaba Rogaciano al huapanguero Y eran sones de la sierra Las canciones del troverón La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Su pregonero El cañal está en su punto Hoy comienza la molienda El trapiche está de duelo Y suspira en cada vuelta Por los verdes cafetales Más allá de aquel potruero Hay quien dice que de noche Se aparece el huapanguero La Azucena y la Cecilia Lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa Ya se fue Ya se fue Su pregonero Su pregonero Volvaro Elrupa Todo el challenge Era El radical Gracias por ver el video